La verdad que la escuchaba atentamente a la senadora pre-opinante y pensaba cuando hablaba que hay que ir con la verdad, que tenemos que ser sinceros. Y la verdad que yo le tengo que decir a la senadora que yo goberné la provincia de Tucumán durante 12 años. La verdad que la recibí muy mal. Los 12 años que goberné tuve superávit, pero ¿sabe qué? No le hice pagar el peso del superávit a la gente humilde. Cuando dicen que no vienen inversiones por culpa de esta ley, es mentira, señor presidente. El que viene a invertir quiere ganar. ¿Y saben qué invierte? El LEVAC. El 40% por mes de interés. No hay negocio en el mundo que trayendo dólares allá y cambiando al LEVAC pueda dar un 10 o un 12% anual en dólares. Es por eso que no viene. ¿Y saben por qué no viene? Porque tenemos el déficit de cuenta corriente más grande de la historia. Y yo le quiero dar un número para que todos los argentinos sepan. El presidente de la nación dice que se desfinanciaría el Estado. Que no le alcanza el dinero. Que va a tener un déficit de 75.000 millones de pesos anuales con respecto a esta ley. ¿Sabe cuánto significa esto por mes, señor presidente? 6.200 millones de pesos. Quiero que los argentinos tengan un dato. De LEVAC, por mes, por mes, los argentinos pagamos, porque esto se paga, no es que no se paga, 37.000 millones de pesos. Tenemos un billón, 100.000 pesos en LEVAC, donde ganaron el 40%, son 37.000 millones de pesos. De interés el país paga 23.000 millones de pesos. Quiere decir que estamos pagando todos los meses de interés en los argentinos 60.000 millones de pesos. Para llevarle, no sé, pero cierta tranquilidad con un costo de 6.200 millones de pesos. ¿Y sabe qué? Cuando hablamos de verdad, hay que decir toda la verdad. Si fuimos al fondo, es porque el país no está bien. El país no aguantó una corrida de 10.000 millones de dólares y tuvimos que acordar con el fondo. Y esto no se soluciona fácil. Esto no es por una ley. Yo creo que el presidente, ante esta situación, tiene que convocar a todos los sectores, porque la situación del país no está bien. Yo le digo a todos los compañeros senadores, yo represento a todos los tucumanos. Y hablo por la voz de ellos. Nuestra gente no da más. El jubilado no da más. El empresario, las pibes no dan más. La gente humilde no tiene para comer y tiene que estar preocupado para poder pagar la luz. Eso no da. Usted puede tomar todas las medidas que quiera. Yo le puedo hacer un plan económico en dos horas. Ahora, ¿sabe dónde se termina eso? Cuando la gente no puede pagar. Y lo que tienen que entender, y yo le pido al presidente de la nación, que no es para hacerle la contra. Nadie quiere que le vaya bien al presidente. Pero nuestra gente no da más. Y no la tiene que vetar esta ley. Tiene que trabajar con esta ley para tratar de dar muchas soluciones a gente que hoy la están pasando mal. Esto es sencillo. Si se bajaría un poco la tasa de la LEVAC, se podría hacer esta ley. Señores, el país está viviendo un momento difícil. Y yo, como senador de Tucumán, hablo por la voz de todos los tucumanos. Por favor, ayúden a nuestra gente que no está bien. Y presidente, lo que le pido es que no vete esta ley y que la apruebe. ¡Gracias!